que todo aquel que busca, todo aquel que condena, todo aquel que critica negativamente a una persona sea por Pablo o no, no conoce a Dios miren que este hombre dudó y dijo quien es este hombre que hasta los pecados perdona mientras que la mujer inmediatamente dio a Jesús, detrás de Jesús va, lo besa y le seca los pies, le cuaga los pies a Jesús con aceite, se supone que era un aceite de la base, un aceite fino a esta mujer no le importó gastar todo este aceite por muy fino que fuera porque sabía que para Dios y para la iglesia tenía que dar todo todo hermanos, cuando nosotros damos todo a Jesús damos solamente cosas que no nos sirven en la vida y Jesús nos da todo porque le dio a ella su totalidad de amor su compasión, su generosidad, su misericordia grande que fue el perdón Jesús le perdonó sus pecados que cosa más hermosa hermanos, por eso Jesús le da este ejemplo le dice dos prestamistas, dos cuántos de ustedes que vienen, a veces dicen padre me puede prestar dinero que tenga una emergencia o a ustedes le dicen amigo, compadrecito, con madre yo la amo mucho, la quiero mucho presteme platica y después ni la voltea a mirar a usted hermana, se olvida que está para que le hagas un favor pero con Jesús no es lo mismo con Jesús vemos gratitud y el perdón inmenso de los pecados el hombre como se le dijo, pero bueno aquí en el Evangelio el hermano dice que los hombres no pecan también porque colocan al hombre como acusador que tiene el dedo acusador y en realidad ellos tiene el dedo sanador una mano sanadora que a todos nos perdona la misericordia de Dios por eso el Papa Francisco habla de una forma extraordinaria sobre nada menos que el tiempo de la misericordia el tiempo de perdonar nos enfermamos queridos hermanos porque pagamos una cantidad de basura dentro de nosotros y miren que la segunda lectura nos dice seamos de Cristo vivamos a Cristo convirtámonos en Cristo enamorémonos de Cristo hablemos con entusiasmo de Jesús miren que aquí en el mes de noviembre hasta mayo la mayoría de ustedes que vienen a misa y dicen de verdad quiere con la piel blanquita la quiere coloradita como así como de manzanita y empieza un emburio y todo el mundo ya viene totalmente quemado y uno dice oye, pero ¿y se pasó? está muy bien que vaya a las playas hay algunos que no van a las playas y chicaner y dicen ah, no es que yo estuve en Miami a mi hermano haciendo algo más chévere mentira que estaba ahí en el patio de la casa hacía su llanto está bien hagan azaros arcos chiquisos buena, con cosas calientitas y todo eso está bien pero el dinero y digo nadie no nos está diciendo nosotros no hermano miren la noche estaba desesperado a mis instalación porque he tirado un partido entre Colombia y Costa Rica pero Dios me ha dado la muerte y digo no soy yo primero que salga a sacar la gente y me ha ido colombiano pero hermanos lo importante es nuestra fe Dios nos dice hay que tomar descanso hay que disfrutar la vida tenemos que gozar en familia hay que comer cuando se pueda rico pero no olvidemos a Dios que nuestros cachetes vengan colorados vengan quemaditos vengan dorados pero por el fuego del Espíritu Santo amén eso es importante que ustedes digan si yo la paso voy a gozar la realidad que la vida sigue pero hermanos todo en el nombre de Dios en el nombre de Dios a vivir en Dios gocemos las mejores fiestas con Jesús cuando usted esté asando esa carne y usted sudando diga que Jesús te adoras te amo a la pared esta carne y le das a la sangre pero coja el sabor cristiano con alegría que vivamos nosotros este tiempo de verano en el nombre del Señor y van a ver ustedes la cantidad de bendiciones que nos llegan no sabemos el momento miren lo que está pasando tenemos que vivir por la paz las noticias están aterradores hasta mañana no prende el patio y casi van 50 personas que unieron a estos mecanos cuando vemos que se meten en las escuelas y los jovencitos de San Marano estamos perdiendo una cantidad de valores porque hemos sacado a Cristo de nuestra vida si usted saca de su vida entonces hay caos hay que pasar a veces va a un beso hijos de Dios yo felicito a ustedes que fuimos a esos muchachos que ese muchacho molesta que le darán y la mano no importa que no traigan la misa para que se acostumbre vivir a Cristo sentir a Cristo mis hermanos que Dios lo bendiga que Dios le siga dando ánimo porque tenemos un Dios de vida y de vida en abundancia amén un programa de vida más ¡Gracias!